La Fundación San Roque, la institución ferial y el Ayuntamiento de Calamocha inauguraron el 29 de octubre la exposición del artista Máximo Turiel Ibáñez en el que muestra un arte impresionista abstracto. Está compuesta por formatos grandes y más pequeños y es un estilo de expresionismo abstracto, pero buscando sobre todo, digamos, las formas aleatorias. O sea, yo arrojo la pintura y a partir de ahí construyo la figura. O sea, es como que el azar contribuye a la creación de la figura. Una vez la pintura ha caído sobre el lienzo, siempre adopta una forma. Entonces, sobre todo en los cuadros de figuras, cuando los ves, poco a poco vas viendo alguna figura y tal. Eso es lo más significativo. Y después hay algunos que son muy matéricos, como este que tenemos detrás, porque emplea tierra y toda clase de materiales que puedan ir cayendo sobre el lienzo. Y después hay algunas cosas más convencionales de paisajes, pero también con una perspectiva rara, ¿sabes? Como unas formas hechas aleatoriamente, en general. Esta exposición permanecerá todo el mes de noviembre en la Sala de Arte Contemporáneo La Pallés de Calamocha. La Pallés de Calamocha La Pallés de Calamocha